Te han enseñado toda tu vida quienes eran los valientes héroes que nos dieron patria, sus grandes actos heroicos y como juntos llevaron a México a su independencia. Pero lo que no te cuentan en la escuela es que esta historia está llena de mentiras desde la fecha en que se celebra la independencia todos los años, así como que el cura Hidalgo es el padre de la patria cuando él solo comenzó lo que tardaría 10 años de sangrientas guerras en finalizar. Que el Pípila fue alguien heroico cuando no hay ningún dato histórico de que haya existido, todo esto son fantasías que con los años el gobierno en turno ha inventado para enaltecer a México y favorecer a su mandato. Es por eso que aquí están las cinco mentiras más grandes de la independencia de México. Se ha establecido que el grito de Dolores reproduce el llamado de armas del cura Miguel Hidalgo y Costilla en 1810 y los mexicanos dan por hecho que este acto histórico marcó el comienzo de la lucha por la independencia. La verdad es que la noche del 15 de septiembre de 1810 fue un sábado más en el territorio que más tarde se convirtió en México. A las 11 de la noche todo parecía normal, solo un pequeño grupo de personas se reunió con Hidalgo en Dolores, actual estado de Guanajuato. Hidalgo y Costilla hizo resonar la campana, pero no para llamar a todos a combatir por su libertad, él solo estaba llamando a misa temprano en la mañana del domingo, 16 de septiembre. Así fue como varios del poblado se reunieron para escuchar y compartir las plegarias, como se hacía regularmente. Aquí fue donde el cura aprovechó para pedirle a sus feligreses que buscaran armas con que defenderse, entre estas palos, machetes y piedras, lo que ocasionó una revuelta que duró solo 10 meses en la tierra entre Querétaro, Guadalajara y los límites de la Ciudad de México. Y es aquí cuando Hidalgo pasó a ser sinónimo de rebeldía y simpatizó con los independentistas. Por desgracia, los que encabezaron este movimiento fueron tomados y privados de su libertad, fusilados y decapitados, sus cabezas se exhibieron en cada esquina delante del edificio de la Alhóndiga de Granaditas. En la ciudad de Guanajuato. La verdadera independencia llegó 10 años después. En 1821, sin violencia de tiros, apedreamientos ni sangre, el acuerdo entre el virrey Juan O'Donohú y los representantes del ejército insurgente celebraron una negociación en la que prevaleció el espíritu del diálogo y apretones de mano. El abrazo de Acatempan entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, que fue un rebelde enviado para vencer a Guerrero, fue el que terminó una larga época de guerra. Porfirio Díaz, presidente de México por 31 años, fue un militar y dictador, recordado por su campaña política y su mano dura en el país, y a este tiempo se le conoce ahora como el porfiriato. Díaz cumplía años el 15 de septiembre, así que por 30 años se hacía una enorme recepción por la noche en el Palacio Nacional donde se reunía la aristocracia y gente de sociedad de alto nivel económico. Los pueblerinos se reunían en el zócalo de la capital del país, la plaza principal, y hacían honor al cumpleaños del presidente, cenaban juntos y el pueblo podía disfrutar de los fuegos artificiales. Fue así como los años siguientes, Porfirio Díaz salía para ser admirado por el pueblo mexicano. En 1896, Díaz pidió llevar la campana de la iglesia de Dolores y fue instalada sobre el balcón central del Palacio Nacional, y ese mismo año como anécdota tuvo la idea de hacerla sonar en su cumpleaños, pero no hubo un discurso o grito de por medio, nada que se recuerde o se haya documentado. Y así fue como la celebración del grito de la independencia el 16 de septiembre pasó al día 15 de septiembre, cumpleaños de Porfirio Díaz. Y con el tiempo, fue hasta que Venustiano Carranza, durante la Revolución Mexicana, hizo la simbólica tocada de campana y el pasado de lista a cada uno de los héroes que nos dieron patria. Fue así que a través de los años se transformó la historia de una fecha que los mexicanos no olvidan. Aunque Hidalgo, junto a los insurgentes Ignacio Allende, Juan Aldama y José Mariano Jiménez, fue aprehendido y decapitado, y sus cabezas fueron exhibidas en la alóndiga de Granaditas. A la gesta de independencia aún le esperaba una sangrienta década de combates para alcanzar su consumación en 1821. Y esto no hubiese sido posible sin la participación de caudillos como José María Morelos y Pavón, a quien se atribuye ser el primer organizador de la milicia popular, Fraser Bando Teresa de Mier, uno de los principales ideólogos del movimiento, o Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, los consumadores. El historiador César Morado dijo, México, copiando el esquema de Estados Unidos, de buscar a los padres fundadores de la patria asume un paralelismo y busca una figura paterna. Esta la encuentra en Hidalgo, a quien se le rinde culto desde la segunda mitad del siglo XIX. Morado dice que muchos creen que con el grito de dolores se alcanzó la independencia, pero en realidad fueron necesarios diez años de sangrientas batallas para consumarla. Así que no es el cura Hidalgo el padre de la patria, él solo fue uno de tantos que lucharon por alcanzar la tan anhelada independencia de México. La historia de México nos hace creer que el 28 de septiembre de 1810, a unos días del inicio del movimiento de independencia en México, el Pípila, en un acto heroico, quemó el portón de la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato, donde se resguardaba el ejército realista. Juan José de los Reyes Martínez era un minero de San Miguel de Allende, que se unió a los insurgentes del cura Miguel Hidalgo y Costilla, a fin de luchar por la independencia de la nueva España. Era un hombre mestizo, de pelo lacio y negro, ojos rasgados, fuerte y valiente. El sobrenombre del Pípila se debe a que su piel era parecida al plumaje del guajolote y a la hembra de esta ave se le llamaba así, Pípila. Este minero acompañó al ejército de Hidalgo y Allende, desde San Miguel el Grande, su pueblo natal, hasta la ciudad de Guanajuato, donde los últimos españoles, ya vencidos, tomaron como fuerte la Alhóndiga, donde se guardaban granos y semillas. Aunque se sabe que igual se resguardaron civiles a los que masacraron sin ninguna piedad. La única manera de lograr la victoria era tomar este lugar. Los ataques que habían realizado para llegar a la Alhóndiga parecían inútiles, por lo que Miguel Hidalgo mencionó que la única manera de entrar ahí era quemando el portón principal y el Pípila fue el elegido para realizar dicha acción. A lo que Reyes Martínez se puso una gran nosa de cantera sobre la espalda para cubrirse de los disparos, y con ella se fue arrastrando pecho tierra hacia la entrada de la Alhóndiga. En una mano portaba una antorcha y en la otra brea o aceite, el cual untó en el portón. Con lo que inmediatamente se incendió el umbral y permitió al ejército insurgente penetrar la fortaleza y pelear contra los españoles para adueñarse de ella. Sin embargo, el Pípila es un mito. Ya que se ha demostrado que no hay pruebas, documentos o referencias que constaten su existencia, solo otro invento más del gobierno en turno de México. El historiador Carlos Eduardo Díaz, en el texto 100 personajes pintorescos en la historia de México escribe, Hidalgo supo que la única manera de tomar este depósito era incendiar la puerta. Por eso, exclamó con valerosa voz, Pípila. La patria necesita tu valor, ¿te atreves a quemar la puerta de la Alhóndiga? Juan José no lo pensó. Se ató una losa a la espalda y entre la lluvia de balas, cumplió su cometido gracias a una antorcha. Hermosa y patriótica historia. Lástima que es falsa. Hidalgo estaba demasiado lejos, a salvo de las balas, y, el Pípila, jamás existió. De acuerdo a diversas investigaciones, el sacerdote criollo formaba parte de un grupo de conspiradores encabezados por Ignacio Allende, los cuales buscaban que aquellos nacidos en América, de padres españoles, tuvieran acceso al poder político, no luchaban por la independencia del país. Motivo por el cual, en el grito de la madrugada del 16 de septiembre, se lanzó un llamado a apoyar el regreso de la corona y destruir a la autoridad virreinal, mientras Europa se encontraba bajo el poder del ejército francés. No obstante, ese famoso grito que cada representante del poder ejecutivo replica en los balcones de los palacios o en las embajadas de México en el mundo, en realidad se ha ido adaptando a las circunstancias de cada época, especialmente porque no existe un registro de las palabras exactas que dijo Hidalgo. Con base en diferentes relatos de la época, se dio a conocer que existen distintas versiones de aquello que pudo haber entonado el cura desde el balcón de su parroquia. Lo anterior responde a que también se descubrió que el padre de la patria declamó diversas palabras en varios momentos del día, puesto que no fue sólo un discurso a la población de Dolores, ya que buscaba convencer a la mayor cantidad de ciudadanos para que se unieran a su causa. Por ejemplo, en el libro de cuarto año de primaria de la Secretaría de Educación Pública, se especificó que el grito de independencia fue de la siguiente manera. Mexicanos, viva México, viva la Virgen de Guadalupe, viva Fernando VII y muera el mal gobierno. Mientras que en los relatos del obispo Manuel Abad y Queipo, quienes comulgó a Hidalgo y Costilla antes de cumplir la pena de muerte, se relató que las palabras que iniciaron la lucha de independencia fueron. Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII y muera el mal gobierno. En tanto, el fray Diego Bringas, quien formó parte del tribunal que condenó a muerte al padre de la patria en Chihuahua, señaló que las frases exactas fueron. Viva la América, viva Fernando VII, viva la religión y mueran los gachupines. Por último, el realista Lucas Alamán, que luego sería parte del grupo de los conservadores en el siglo XIX, redactó en sus memorias de la guerra de independencia que el grito de Dolores fue de la siguiente manera. Viva la religión, viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII, viva la América y muera el mal gobierno. Muchos historiadores aseveran que es poco probable que alguna vez se conozca la realidad de lo que sucedió en la intendencia de Dolores. Sin embargo, señalan al grito como una de las huellas más míticas de la fundación de la nación mexicana. Tanto así que se consolidó dentro del mito nacional por encima de la firma de la carta de independencia de la corona española.